Música Mi empresa es un centro de quimioterapia y una granja didáctica. El apoyo que yo solicité fue de 200, 200 mil pesos. Lo cual utilicé pues necesitábamos las galeras. ¿Por qué? Porque las terapias nosotros nos dábamos al aire libre pero había demasiado sol. O cuando llovía teníamos que estar suspendiendo las terapias. Y pues yo quise darles un mejor servicio a mis pacientes. Esta quimioterapia es una terapia que aplicamos utilizando como herramienta un caballo. Es personalizado el programa ya que de acuerdo al padecimiento del niño nosotros le hacemos un programa. Si por ejemplo el niño tiene problema de motor, el paso del caballo es como si fuera el paso del ser humano. Y a la hora de que lo va sintiendo el paciente, lo va registrando en todo su sistema nervioso hasta llegar al cerebro. E indicarle que él tiene dos piernas que le sirven para caminar. El paciente que viene ahorita es una niña que tiene o que le dio infarto cerebral. Entonces la mitad de su cuerpo no lo movía. Y su mano cuando llegó con nosotros en el 2007, no, ni lo levantaba siquiera. Teníamos que ayudarla. Música He estado tomando la capacitación, ahora sí que el de competitividad, excelente. He aprendido muchísimo. Revisiqué el logo. Lo que tenía que ver en un logo era lo que yo estaba ofreciendo. Más sin embargo no lo estaba representando así. Hasta que me abrieron los ojos diciéndome que era lo que tenía que poner. Y me están dando ahora sí que asesoría de qué debo de hacer y qué debo de mejorar. Bueno, en mi familia hubo una niña con una discapacidad, mi hermana. Pero en aquel entonces pues no había estas cosas. Y pues ahora sí que ella me da la fuerza para seguir adelante. Vivir mejor. Gobierno Federal. Música Música